Muy buenos días, el día viernes 23 y sábado 24, invito a todos al Congreso Provincial e Internacional de Psicología de la Escritura. Se va a realizar en el Centro de Convenciones, las inscripciones ya están abiertas, se pueden inscribir en el Instituto de la AIPS, en la calle Coronel Plaza 234, o por medio de la página www.aipsargentina.online. El Congreso está dirigido a todo público, en donde se van a abordar distintas temáticas acerca de todo lo que es la salud, la psicología, todo lo que es el peritaje, abuso sexual y otros temas de interés amplio. Los esperamos el día viernes 23 y sábado 24. El cupo son de 200 personas, el Congreso tiene un valor de 1.800 pesos, en donde el viernes es media jornada y el sábado jornada completa. El Congreso está abordado desde lo que es la grafosicología, está basado en todo lo que es esto, la psicología y la escritura, aplicado a distintas áreas. A partir de lo que es la grafología, hacemos un análisis científico de la escritura, en donde a partir de este análisis, analizamos aproximadamente 300 signos gráficos, que nos determinan los 800 rasgos caracteriales de la personalidad del individuo, y en donde se puede determinar no solamente los rasgos caracteriales, sino todo lo que es el abordaje en función a todo lo que necesitamos a nivel judicial, violencia, drogas, alcohol, problemas o enfermedades mentales, patológicas. ¡Suscríbete al canal!